La verdad es que hoy hemos tenido dos grandes participantes, así que voy a invitar a Connie Peña que me acompañe nuevamente. Bueno, perdón, J-Lo, porque ya saben, la J-Lo. Y bueno, porque llegó el momento de realmente saber con quién se quedan los jueces, quién pasa de ellos dos a la semifinal. Déjame decirte que el parecido en los dos es muy similar, pero el de J-Lo es algo fuera de este mundo. El tema de la voz es muy similar el de Ricardo Montaner y el de J-Lo no tanto como se asimila a la realidad. El canto es exactamente lo mismo. Y en cuanto al baile y el performance, creo que uno tuvo más que otro. Ahora, a mí no me toca hacer el trabajo sucio. Para eso tenemos al juez de hierro. No van a ponerme este título. No me niego a tener este título. Pero bueno, es lo que es. En inglés, it's what it's. Y aquí estamos. Así que a mí me toca decirles quién es el que pasa a la siguiente ronda. Nada más personal, en este negocio es lo que es. La persona que avanza a la siguiente ronda es... Jennifer López. Gracias, gracias. Familia, también hay que agradecerle a nuestros jueces que la verdad no tienen una tarea fácil y cada vez se pone más complicada la competencia. Así que, Connie, tú sí pasas a la semifinal. Así que te vamos a seguir viendo. Pero hay que agradecerle a nuestros jueces que no la tienen nada fácil. Y de ahora en adelante la cosa se pone un poquitito más complicada, pero la estamos pasando muy bien. Claro que sí, cada vez se ponen más exigentes nuestro panel de jueces. Fueron.